Música Los gremiales en Tarija hoy se han vuelto una opción laboral con el autoempleo. Esto a raíz de la falta de oportunidades laborales. La capital está eminentemente dependiente de los recursos económicos de instituciones públicas. Y ante la reducción de regalías, ha mermado la demanda de recursos humanos. Por lo que más de uno ha optado en abrir su propio negocio. Este tema lo hemos conversado con la ejecutiva de la Federación de Gremiales, Adriana Zomero, quien nos explica cuál es la importancia de créditos mediante la banca privada y el Fondo de Promoción Económica Productiva de Tarija. La base legal que necesita el Banco Unión. En este caso, supongo ya que el Banco Unión, en base a esto, va a hacer su propia reglamentación interna para que ya se pueda viabilizar el tema del fideicomiso. Los vacíos legales han detrasado el proceso. Nosotros queríamos traer productos para invierno, pero a ver si es que tal vez salga ya a fines de este mes o las primeras semanas, por lo menos de junio, ¿no? Pero la base jurídica no nos ayudaba. Había vacíos legales que había que complementar. Esta organización estaría recibiendo créditos desde los 5.000 bolivianos. Tenemos más o menos algo de 10 millones para disponer dentro del sector gremial a nivel departamental. El interés es de 4.5%, tenemos tres meses de gracia, el cuarto mes recién se empieza a pagar la primera cuota. El sector al momento está generando movimiento económico. Con los créditos que se asoman inyectarán recursos directos, pero surge la preocupación. No hay empresa que sea proveedora de artículos o de materia prima, por lo que se ven obligados a obtener productos de otras regiones o fuera del país. Como sector gremial dentro del departamento de Tarija no tenemos industrias grandes. Y sí o sí tenemos que comprar productos que vienen del interior o tal vez vengan del exterior, ¿no? Pero no los traen aquí al mercado tarijeño. Incentivar que ellos puedan sacar sus créditos y empezar a hacer unidades productivas que incrementen más sus posibilidades de traer producto o materia prima. Sabemos que unos 5.000 bolivianos no es mucho, pero unidos también se puede conseguir grandes cantidades. ¿Cómo entendemos el crecimiento del comercio informal con los productos americanos y chinos? La gente que ha estado sin empleo ha entrado a trabajar porque es la forma más rápida de conseguir dinero para sostener a las familias. Porque dentro de nuestro sector hay profesionales también, ¿no? Profesionales, hay ingenieros químicos, ingenieros civiles, abogados, economistas, auditores, de todos que pueden emplearse y trabajar. ¿Qué hacer con el sector textil? Hoy la ropa del continente asiático está afectando más que la ropa americana. No hay industrias grandes que puedan sustentar el tema textilero. Entonces, quien está haciendo caer todo es la ropa japonesa, china, coreana, que llega muy bajo costo. Y si ustedes verifican las estadísticas, entonces Sudamérica y parte de Europa han invadido estos productos. Este tipo de ropa de una manera tiene demanda local por estas razones. Si la gente no comprara, no se trajera. Y si la gente compra, es porque seguramente ve precios reducidos a comparación de lo que se entrega a nivel nacional. Porque si la gente encontrara productos nacionales mucho más económicos, entonces yo me puedo pensar, digo, bueno, yo prefiero si la ropa medio uso me va a costar a 20 y a mí me consigo a 25, uno nuevo, obviamente voy a irme por lo nuevo, ¿no? Para que pueda utilizar. Hoy el sector trabaja con la brigada parlamentaria un proyecto de ley nacional para garantizar al sector gremial un puesto laboral en cada subro de venta con los siguientes fines. Sin la movilidad de espacios laborales. Nosotros como gremiales siempre tenemos una dependencia de coordinación y consenso con los municipios. Según la dirigente, falta que se respeten derechos de los gremiales en los municipios del país. Hay muchos atropellos en diferentes municipios de aquí de Tarija en cuanto a lo que son licencias de funcionamiento, canchajes, hay otros que lo manejan los puestos de venta políticamente, hay algunos municipios que los sacan y los ponen a los compañeros a la calle cuando quieran o los ponen dentro de los mercados. No hay mejoramiento en otros municipios en cuanto a los mercados. Otra de las metas está en obtener la jubilación digna, un anhelo que por años perciben los gremiales. También queremos nosotros ver el tema de jubilación, nosotros aportamos a las instancias públicas y queremos que un porcentaje de ese aporte se vaya a la FP y nosotros aumentar dentro de eso para una jubilación dentro del sector gremial. Esta es la postura del sector gremial que en la coyuntura actual se ha mostrado con la demanda de obtener recursos económicos a la vez de más oportunidades productivas. ¡Gracias!